Saludos. A continuación voy a presentarle un video cortito en la que el comandante Pepe, aquel joven con síndrome de Down, que pertenece a la DGC, gesto este que le regaló el general de brigada Peralta. Este joven estaba en una actividad, una fiesta, me parece con Alguinaldo en la DGC, en la entidad para la cual labora, y terminando de bailar un merengue, ahí mismo como que le hace un gesto al general, al director de la institución, con la cabeza, como quien dice cáigame atrás, y ahí todo el que está ahí lo que hace es morir de risa, hasta el mismo director de la institución, el general Peralta. Observen lo que les digo. ¿Pudieron observar? Eso es algo chistoso, algo jocoso. Por lo tanto, a mí me dio mucha risa. Agradecer ese gesto que el general Peralta le hizo a ese joven. Ese joven es de la zona del Cibao. Su nombre es Domingo Vázquez, alias el comandante Pepe. Es un joven con síndrome de Down, un joven especial, que andaba en las calles de su localidad, vestido de DGC, aún sin serlo. Quiere decir que él llevaba o lleva esa institución del tránsito en la sangre. Y el director de la DGC, entonces lo apadrinó, lo acogió y ya es miembro de la referida entidad. Nosotros aplaudimos esa decisión que hizo ese general, porque no puede haber exclusión de personas por condiciones, por ningún tipo de condiciones, ni condiciones especiales, ni nada. De hecho, se han creado unos espacios para ese tipo de personas, para digitadores, para personas de oficina, entre otros. Entonces, a este joven le gusta lo que hace y por ende ya pertenece a la DGC. Aplaudimos al general de brigada Peralta por dicha acción. Gracias.